Colonia al Milagro También hacemos el llamado a Juan Carlos Tujal Señor Alcalde Auxiliar Colonia La Fe y a Regino Sanjay Dupum Alcalde Auxiliar Colonia La Fe También hacemos el llamado a Mario José Zayos Señor Alcalde Auxiliar Cantón Sur Al señor Rolando Hernández Batzin Señor Alcalde Auxiliar del Cantón Sur y a Andrés Cinto Ajmak Cantón Sur También a Don Pedro Chicón Zipac Cantón Sur Villalinda Hacemos el llamado a Colonia San José Al señor Alcalde Auxiliar Carlos Enrique Chachit Cuzal Y a la Alcaldesa Hilda de Jesús López Navarijo Yo quiero pedir a un concejal para entregar la vara a Don Carlos ahí por favor de bajar ya que él sufrió un accidente y físicamente él no se encuentra bien pero con ese deseo de seguir trabajando y servir a la comunidad él hizo el esfuerzo de estar aquí en esta oportunidad por supuesto que le pedimos a Dios que se recupere porque es un accidente grave que él ha sufrido durante el año 2010 Hacemos el llamado a Ramón Olcococón señor Alcalde Auxiliar del Cantón Poniente También a la Alcaldesa Pulvia María Genoveva Patal Guizol Cantón Poniente Al señor Alcalde Auxiliar Dionisio Tumxiquitá Y al señor Alcalde Auxiliar Domingo Marroquín Mupum Hacemos el llamado a José Rodolfo Benavente Santizo señor Alcalde Auxiliar del Cantón Oriente Lo acompaña el señor Alcalde Auxiliar David Julián Chicol También hacemos el llamado a Don Julián Marroquín Cuá También al alcalde Auxiliar del Cantón Oriente Y al señor Víctor Inés Irín Lucía También a Juan José Coy Acbal Cantón Oriente Hacemos el llamado a Filimón Shachpot Tzirini Señor Alcalde Auxiliar de Colonia Noruega También a Elgar Oswaldo Varán Kek Alcalde Auxiliar Colonia Noruega También el llamado para Armando Canucho Poch Alcalde Auxiliar Alcalde Auxiliar Colonia Cráquerói Alcalde Auxiliar Colonia Cráquerói Hacemos el llamado a Juana Maxurvax Alcalde Auxiliar Cantón Norte También el llamado a Rosalío Agul Díos Alcalde Auxiliar Cantón Norte También a Luis Batz Upún Alcalde Auxiliar Cantón Norte Y a Berta Marina Queche Chimico Alcalde Auxiliar Cantón Norte Y a Márquez Cantón Norte No se llama a Juana Maxurvax Alcalde Auxiliar Cantón Norte 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 Muy bien, de esta manera quisiera pedirles a todos calurosos aplausos a todas las autoridades que ya recibieron su insignia y que representarán a nuestro municipio en esta oportunidad y muchas gracias para todos. Gracias.